Hola, soy Juan Navarro López, vengo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, pertenezco al CESID, estoy haciendo la tesis en el museo y hoy vengo al Congreso de la SEO a hablar sobre un trabajo que hemos enviado a publicar a Plus One recientemente que trata sobre la relación entre la ocupación de los cajas nidos, la diversidad de la dieta y la diversidad del hábitat. En los últimos años se ha observado que las poblaciones generalistas en dieta realmente están conformadas por especies e individuos que son especialistas y generalistas conformando un nicho trófico de toda población generalista y estas diferentes estrategias van a tener un efecto sobre la fitness de los individuos. Hoy vamos a narrar cómo la diversidad de la dieta se correlaciona con la diversidad del hábitat en el Cernicalo Burgar, en una población en Segovia.